Desde hace más de 100 años, en el corazón de la sexta región de Chile, se elabora un autóctono y exótico brebaje. Su receta, en base a la savia de palma, ha pasado de generación en generación desde la época de la conquista. Y hoy, en uno de los dos palmares más grandes en el mundo, se le sigue dando vida a esta antigua preparación, la miel de palma cocalán. Desde los años 60, la hacienda Las Palmas de Cocalán ha sido cuidada con amor y dedicación por la familia Mansilla, logrando a través de continuas siembras y plantaciones triplicar la población de palmas y extraer la savia conservando su vida. Todo comienza recogiendo los coquitos que caen en los campos. Luego, se juntan en sacos y se llevan a la peladora. La savia es extraída a través de una cuidadosa poda, cayendo gota a gota por un tiempo limitado. De esta forma, la palma consigue crecer con mayor fuerza y vigor. Finalizando la temporada, la savia es llevada a las bodegas, donde se cuece y se somete a guarda por varios años. Una vez llevada a la fábrica en Santiago, la savia es mezclada con el jugo de los coquitos y otros azúcares, cuidando su consistencia, color y calidad. Finalmente, la miel es embotellada, etiquetada y distribuida a todo el país. La miel de palma cocalán es un producto 100% natural, sustentable, saludable, sin aditivos ni conservantes. Su suavidad única, su color y calidad le da un dulzor justo a todo tipo de tragos, postres, frutas, jugos naturales y platos más elaborados, entregando un sello único e inconfundible. Es así como esta receta llena de historia y tradición seguirá llevando dulzura y buenos momentos a tu mesa para compartir en familia. Miel de palma cocalán.